Hola, soy Manuel Yepes y quiero invitarlos en este 2020 a perfiles en su primera temporada. Aquí encontrarás a los mejores diseñadores colombianos, latinoamericanos y del mundo. Y ellos nos van a contar cómo construir realmente una empresa de moda. John Frank, ¿por qué se dedicó usted al mundo de la moda? ¿Por qué? Bueno, eso nació como parte coincidencia, parte diocidencia. Mi mamá fue modista, estuvieron en un colegio de monjas como muchas madres de nosotros. Y tenía siempre su buena artística. Ella borda, hace macrame, hace crochet, punto de cruz. Bueno, todo lo que tú te imaginas, pinta muy lindo en tela. Entonces, como que tal vez uno tiene esa herencia, esa vena que viene ahí en la sangre. Y ella no se dedicó de lleno a estos temas, porque después por cosas de la vida estudió, fue enfermería y quiso ser una enfermera. Y ayer casualmente hablábamos que fue lo mejor que hizo en su vida, porque es una labor muy linda. Ayudar a las personas. Hola, soy John Frank Alza, diseñador. Y los invito a que no se pierdan Perfiles en eModa, donde contaré parte de mi historia como diseñador, como persona. Y algunos secretos que verán en Perfiles. Hola, soy Manuel Yepes y quiero invitarlos en este 2020 a Perfiles en su primera temporada. Aquí encontrarás a los mejores diseñadores colombianos, latinoamericanos y del mundo. Y ellos nos van a contar cómo construir realmente una empresa de moda. El gobierno sí está apoyando la moda colombiana, la Cámara de Comercio. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha evolucionado ese apoyo? Desde el momento en el que los diseñadores colombianos nos comenzamos a hacer visibles a los mercados internacionales, creo que las entidades de Colombia dijeron, espera un momento. ¿Cómo así que afuera están apreciando y están valorando lo que hacen nuestros diseñadores y acá no nos estamos enterando? Tengo que decir que la Cámara de Comercio de Bogotá, ProColombia, ProExport, todas estas son entidades que de alguna manera sí nos están apoyando porque son conscientes de que nadie puede hacerlo solo. Ningún diseñador de modas podría tener un pop-up store o una tienda en Nueva York en Soho. Ningún diseñador podría lograrlo solo. Entonces somos conscientes que uniendo fuerzas, uniendo el amor por el trabajo, por todo lo que hacemos, es la única manera de hacerlo. Entonces sí, sí se está apoyando y recientemente aquí en Bojo hubo una pasarela del Bicentenario que fue patrocinada por Vicepresidencia de la República, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá Fashion Week y Creare Diseño. Y pues es hermoso que la moda colombiana sea tomada en cuenta para hablar de la historia de Colombia. Siempre han dicho, ay no, es que la moda no es seria, la moda es superficial. Qué pena, pero la moda es muy importante y siempre ha hablado de nuestra historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lía Samantha, diseñadora de modas colombiana. Y los quiero invitar a que se conecten a iModa porque les voy a estar contando todo acerca de mi carrera desde que aparecí en Colombia Moda 2014 hasta hoy. Ahí nos vemos. Chao. No te pierdas la primera temporada de Perfiles, donde conoceremos todo acerca de la industria de la moda. Diseñadores, nacionales, internacionales, grandes marcas. Nos cuentan en una entrevista exclusiva para iModa sus secretos de esta gran industria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como arroba canal Boxmove y mantente informado. En la quinta temporada de Palabras Más, nos renovamos con nuevas secciones y se unen al equipo Camila Farfán, abogada de la Sergio Arboleda, Julián Moreno, economista de la Universidad Nacional de Colombia. No te puedes perder el mejor contenido con Catalina Suárez, Lorena Castañeda y su director Beto Díaz. Todos los jueves en vivo a partir del 6 de febrero por nuestro canal en YouTube, arroba canal Boxmove. Hola a todos los amigos del canal Boxmove. Soy Daniela Niño y quiero invitarlos a que en este 2020 no se pierdan Review, un nuevo programa en el que juntos vamos a recordar hechos de la industria musical, eventos, conciertos, lanzamientos, artistas y demás. No se pierdan toda nuestra programación en el canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal Boxmove y visitar nuestro portal web como boxmove.com. Hola, soy Manuel Yepes y quiero invitarlos en este 2020 a Perfiles en su primera temporada. Aquí encontrarás a los mejores diseñadores colombianos, latinoamericanos y del mundo y ellos nos van a contar cómo construir realmente una empresa de moda. Hola, soy John Fran Alza, diseñador, y los invito a que no se pierdan Perfiles en eModa, donde contaré parte de mi historia como diseñador, como persona y algunos secretos que verán en Perfiles. En la quinta temporada de Palabras Más, nos renovamos con nuevas secciones y se unen al equipo Camila Farfán, abogada de la Sergio Arboleda, Julián Moreno, economista de la Universidad Nacional de Colombia. No te puedes perder el mejor contenido con Catalina Suárez, Lorena Castañeda y su director Beto Díaz. Todos los jueves en vivo a partir del 6 de febrero por nuestro canal en YouTube, arroba canal Boxmove. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lía Samanta, diseñadora de modas colombiana, y los quiero invitar a que se conecten a eModa, porque les voy a estar contando todo acerca de mi carrera desde que aparecí en Colombia Moda 2014 hasta hoy. Ahí nos vemos. Chao. No te pierdas la primera temporada de Perfiles, donde conoceremos todo acerca de la industria de la moda. Diseñadores, nacionales, internacionales, grandes marcas. Nos cuentan en una entrevista exclusiva para eModa, sus secretos de esta gran industria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como arroba canal Boxmove y mantente informado. Para esos nuevos diseñadores que están empezando, ¿qué consejos le daría para triunfar en el mundo de la moda? Bueno, yo creo que es una carrera, lo que les digo, que tienen que ser apasionados. Tienen que ser apasionados y ojalá lo hagan por sus propios medios, crezcan a pulso, porque esas apariciones así, esas trepadas tan inoportunas, es un arma de doble filo. Yo creo que un diseñador tiene que tener un proceso de evolución, de maduración, ir conociendo su estilo, posicionarlo. Entonces yo creo que lo más importante es perseverar. Yo creo que muchos salen y quieren ser diseñadores de moda porque creen que es todo lindo, es todo bello. Es el blog, las pasarelas, la belleza. Ahora ya hay muchas cosas dentro de la moda y ahora está el tema de las periodistas de moda, de las blogueras, las styling, las personal shopper. Todo eso, ¿me entiendes? Porque la moda no es solamente diseñar. Yo sí lo que soy es diseñador y por ser diseñador, igualmente puedo ser asesor de imagen, puedo ser personal shopper, puedo ser todo lo que tenga que ver dentro de mi carrera. Lo que no cojo es unas tijeras y un lápiz para hacer un estilismo, un maquillaje, porque yo creo que eso ya lo hace otra persona. Pero lo que es moda, yo creo que abarca porque ya hoy en día ya tengo un equipo grande que a la hora de hacer un styling, pues yo digo qué es lo que va con qué. Pero hay una persona que está encargada y es la que sabe exactamente cómo quiere cambiarme la historia. Cada vez yo le hago una historia y si yo le digo cámbiala, ella tiene todo el derecho de cambiarla porque es una persona profesional de hacer cambios con las mismas piezas que están diseñadas. Porque como uno puede diseñar, yo puedo diseñar esa chaqueta con este pantalón, pero ella o él, el que está haciendo el estilismo, puede poner esa chaqueta con una falda y el pantalón lo puede poner con un t-shirt. Entonces yo creo que son dentro de la misma colección, porque la colección tiene que ser versátil. Una colección tiene que pensar que todas las piezas jueguen con todas. A la hora de comprar tres piezas, de las tres piezas, el consumidor haga seis looks. Entonces yo creo que no solamente dibujar y hacer mamarracho y sacar un poco de ropa bonita, sino que hay que tener en cuenta muchas cosas. No te pierdas la primera temporada de Perfiles, donde conoceremos todo acerca de la industria de la moda. diseñadores, nacionales, internacionales, grandes marcas. Nos cuentan en una entrevista exclusiva para eModa, sus secretos de esta gran industria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como arroba canal Boxmove y mantente informado. Mauricio Leal, uno de los estilistas más reconocidos en Colombia, nos cuenta sus inicios en esta gran industria. Bueno, mi nombre es Mauricio Leal, nací en Cartago Valle, siempre desde chico. Siempre me gustó como el arte de la peluquería. Me daba un poco de pánico, como decirle a mi familia que me gustaba mucho como el mundo de la peluquería. Por todo lo que se decía, por ser peluquero en esa época, hace cuarenta y pico años. Pero siempre que salía del colegio, de la escuela o del colegio, pasaba por peluquerías. Y me atraía mucho como esa energía de la peluquería. Sentía como esa necesidad de entrar a un local de peluquería y como hacer, cortar pelo. Toda esta vaina y que me quedaba así como bobo, viendo cómo trabajaban. Seguí todo mi estudio, todo este tipo de cosas. Después llegó el momento en el que tenía que empezar a trabajar porque mis papás se separaron. Y la tercera opción fue una peluquería, una peluquería lavando cabello. En esa época, lavar cabello era como la persona que hacía oficios varios, porque no había como tanto protocolo como hoy en día, con tanto producto y con tanta disciplina para hacerlo. Me tocaba lavar baños, asear la peluquería, asistir a todos los peluqueros, hervir el tinto. Bueno, hasta lavar la fachada de la peluquería, todo este tipo de cosas. Una mujer, Giovanna Maroso, es una mujer muy clásica, pero con un aire sensual. Utilizo muchos encajes en mis colecciones, todas tienen encajes y transparencias. Los negros son indispensables también. Y los utilizo como una ventana del alma para expresar la sensualidad de la mujer al exterior. En este mundo competitivo, ¿cómo visualizar la industria de la moda en Colombia? A veces siento que la moda es como una niña epiléptica, que está teniendo convulsiones periódicas. Y esas convulsiones hacen que ella cambie de alguna manera, como si tuviera múltiples personalidades. Y los diseñadores de moda, los que vivimos por ella, nos debemos adaptar a esos constantes cambios. La moda en este momento está en un punto nuevo de inflexión, donde va a dejar de ser lo que conocíamos en la década del 2000 y en los 90s, y será una nueva cosa. Ahora se expresa a través de otros canales. Ahora la moda es mucho más única en términos de que cada uno quiere expresar lo que es como persona y no lo que muestra una tendencia, una macro tendencia. Ahora la moda va adquiriendo nuevos juicios de valor, donde las prendas se pueden valorar o por lo que tienen como trabajo artesanal o por el material en el que están ejecutadas o por lo que representan en un momento dado plásticamente la pieza o también está marcada porque simplemente es muy económica y es lo que tienes para ponerte o simplemente quieres parecerte algo. La moda ahora está rompiendo los límites y cada vez se va volviendo mucho más difusa en términos de cómo interpretarla. Y asimismo a las marcas nos queda mucho más difícil también entender el usuario, el comprador y hacia dónde va la prenda. Entonces nosotros ahora, en mi caso particular, lo que yo estoy haciendo ahora es simplemente expreso lo que yo quiero en creación de prendas y la expongo y creo que en esta búsqueda incesante que tiene el consumidor y la industria, las piezas van ganando relevancia, van ganando visibilidad y van a llegar al cliente que yo deseo que llegue. Me cuesta inclusive en este momento poder decir que la moda ahora me permita marcar cuál es mi cliente objetivo porque ya no sé cuál es mi cliente objetivo. Mi cliente objetivo no es un cliente que se marca por su silueta, por su rango de edad o por su capacidad adquisitiva. Mi cliente objetivo es un cliente que quiere tener más una experiencia, es una cosa más vivencial, más de tacto, que está por encima del valor de la prenda. Y es un cliente que no tiene forma, ni tiene talla, ni tiene color, no tiene nacionalidad. Entonces es muy difícil apuntar para nosotros como marca a ese cliente y seducirlo. Nosotros tenemos que exponer la pieza y que la pieza hable por sí misma a través de algún tipo de canal y que permita que ese cliente en algún momento la vea. No te pierdas la primera temporada de Perfiles, donde conoceremos todo acerca de la industria de la moda. Diseñadores, nacionales, internacionales, grandes marcas. Nos cuentan en una entrevista exclusiva para eModa, sus secretos de esta gran industria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como ArrobaCanalVoxMove y mantente informado. Ricardo, ¿de dónde viene ese gusto por la moda? ¿Cuáles son los orígenes de su marca? La moda viene porque mi mamá fue artista en su juventud, fue bailarina ballet, tocó violín, las castañuelas, cantó la ópera muchísimo en el Colón, y desde muy pequeño siempre fui al Colón a ver las óperas de Rigoleto, Carmen de Sevilla, Payasos, todas estas. Yo tenía siete años en esa época que la ópera era importante. Yo iba a los ensayos con mi mamá, iba a Camerino y después me veía las obras. Y pues siempre como que la estética, el glamour siempre como que me conectó desde muy joven. Y adicionalmente también fui deportista, o soy aún deportista muy fuerte, me gusta mucho el deporte de hobby. Mi mamá también fue una gran deportista, fue un atleta, me meto por el departamento de Caldas y es de Manizales. Y toda esa cultura y esa tradición se me fue como cogiendo de la mano con mi actividad día a día en el colegio. Y después pues me fui para Italia a estudiar diseño de interiores y pues allá tenía que estudiar diseño del arte primero. Y todo se fue transformando estando en Italia, en Florencia, en el año 85. Y terminé en la moda, regresé a Colombia, estudié en Arturo Tejada, me gradué en el año 91. Y ahí comenzó toda la carrera, todo se fue transformando, quería inclusive me salté un poco, quería estudiar arquitectura y todo fue así. Se fue cambiando por el camino de la vida. Y ya llevo 26 años trabajando, 27 años en la moda fuertemente, de una manera muy divertida, con sus altibajos, con todos sus problemas. Y pues esta ha sido un poco la trayectoria de lo que se ha dado en mi historia como diseñador, como persona, como papá, como hijo, como amigo, como parte de la sociedad colombiana y parte del mundo. Porque es como un poco ser muy fluido en la vida y me gusta mucho entender que el mundo es uno solo a la final y pues hay que vivirlo como va llegando el día a día. Hola, soy Manuel Yepes y quiero invitarlos en este 2020 a Perfiles en su primera temporada. Aquí encontrarás a los mejores diseñadores colombianos, latinoamericanos y del mundo. Y ellos nos van a contar cómo construir realmente una empresa de moda. No te pierdas la primera temporada de Perfiles, donde conoceremos todo acerca de la industria de la moda. Diseñadores, nacionales, internacionales, grandes marcas. Nos cuentan en una entrevista exclusiva para eModa sus secretos de esta gran industria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como arroba canal Boxmove y mantente informado.